El Mundo, 5 de julio de 2018, 11 y 56 Rafael Nadal vuelve a sentirse a sus anchas en la pista central de Wimbledon. Jugando agresivo, con bolas ganadoras que trae en la memoria su edad de oro en la hierba, 2008-2011, el Mallorquín doblegó al combativo Mijail Kukuskin, 6-4, 6-3, 6-4 y sigue avanzando en el All England Club sin ceder un solo set, su segundo rival no se conformó ni mucho menos con ejercer de sparring, como el Israel y Dudisela. El kazajo Kukuskin, número 77 del Mundo, ofreció una resistencia tenaz, impulsado por su efectividad al saque, el revés a dos manos y su extraordinaria movilidad. Nadal tuvo que desplegar sus mejores artes en el memorable segundo juego del tercer set, el más disputado hasta ahora en el torneo, en el que el número 1 remontó un 0-40 en contra y llegó a salvar hasta 5 bolas de «break». Kukuskin apretó los dientes al resto y no dio tregua al Mallorquín, obligado a emplearse al máximo, dos juegos después, Kukuskin se tomó la revancha, logró romper el servicio a Nadal y se colocó en un inquietante 3-1 a su favor que amenazaba con prolongar la partida bajo los cielos amenazantes. La determinación con la que Rafa salvó el aprieto lo dice sobre su renovada ambición en la hierba, deseoso de quitarse la espina que lleva clavada desde el 2012. Si consiguiera volver a ganar el torneo, lograría emular la gesta de Bjorn Borg, que tres veces hizo el doblete de Roland Garros y Wimbledon. Tardó Nadal en entrar en calor, en un igualadísimo primer set, que le sirvió para tomar la auténtica medida a su rival, al que ya venciera en tres ocasiones anteriores. Los dos cedieron una vez el saque y estuvieron tanteándose hasta llegar al 5-4, cuando el español decidió imprimir mayor agresividad al resto y aprovechó sin titubear su segunda bola de set para marcharse en el marcador. El segundo set, tuvo menos historia, Kukuskin bajó la guardia y Nadal logró colocar algunas de sus mejores bolas ganadoras, en especial un revés paralelo. Los cielos se cubrieron entonces, y el kazajo se quitó la visera. A partir de ahí empezó a verlo más claro y parecía llegar a todas. Cuando creíamos haberlo visto todo, llegó la prodigiosa bola con 4-3 en el marcador, peleada a muerte en la red que incendió la grada. Kukuskin se resistía a se ceder el timón del set pero Nadal, dio de nuevo una lección de resiliencia en los momentos clave. No solo se puso 4-4 sino que consiguió romperle a continuación el saque a Kukuskin y remató la faena basculando sobre la esquina, con un prodigioso drive en paralelo que dejó sentenciado el partido. Ha sido una buena prueba ante un rival muy duro, terción a Nadal tras el partido, he jugado mejor que el primer día y es una buena señal. Cometí un error en el tercer set pero fui capaz de volver a jugar con una alta intensidad y volver a controlar la situación. Estoy contento con mi juego.